¿Qué tal? ¿Qué tal gente? Ya estamos de vuelta con un nuevo video para mi canal. En esta ocasión vamos a conectar nuestro Pokémon de cuarta generación a nuestra Nintendo Wii, que es el Pokémon Battle Revolution 2. Con la finalidad de que si todavía te gusta seguir jugando con esa generación, pues qué mejor que aprovecharlo en el Pokémon Coliseum y cargar tus datos ya avanzados en tu cartucho. Cabe destacar que tiene que ser original. Funciona para tanto para Perla, Diamante, Platino, Hair Gold y Sol Silver. Estamos esperando que cargue nuestros datos. Y vamos a seleccionar ahí el Pokémon Battle Revolution. Pensé que era el 2 y es el 1. Entonces lo vamos a darle. Y vamos a esperar a que cargue el juego. Tarda un poco. Y recuerda que si te está gustando estos tutoriales, me ayudas muchísimo con tu like y comentario. Y ahí está cargando. Y tenemos ahí nuestro dato. Ya tengo algo avanzado. Ya sé que si quieres que haga el tutorial con DS Battle Model, que se supone que son dos DS en batalla, hazmelo saber en la caja de comentarios. Y nos vamos a ir a Coliseum Mod, donde nos interesa en esta ocasión. Vamos a ponerle Continuar o ya sé que tengas que crear uno nuevo. Vamos a esperar a que cargue ahí el juego. Ahí nos da la bienvenida. Y nos vamos a Storage. Vamos a ponerle Copy Pokémon. Y tú puedes copiar de cualquier cartucho de Pokémon. Hacer un Backup o una copia de seguridad, por así decirlo. Y vamos con nuestra Nintendo. Ahí en teoría ya está emitiendo señal la Nintendo Wii. Y vamos a buscar la opción. Aquí está, miren. Conecto Wii. Vamos a conectarlo. Aquí en teoría ya debe estar cargando. Aquí está buscando. Una cosa muy importante. El juego de Pokémon. Los dos juegos, tanto el de la Wii como el de la DS. Tienen que ser obligatoriamente del mismo lenguaje. Si tu cartucho de Pokémon DS está en inglés. Tienes que instalar en la Wii el Pokémon que esté conversido en inglés. Entonces deben estar con el mismo lenguaje los dos. También otra de las cosas ahí que he visto es que luego se pierde la comunicación entre ellos dos y tienes que reintentarlo. No pasa casi siempre, pero pues es algo molestoso. Es algo molesto. Pero bueno. Ya estamos haciendo la copia ya de nuestro juego de DS. Vamos a esperar un poco a que cargue todos los datos. De este lado está enviándolos. Aquí te está dando un mensajillo. Ahí está el mensaje que está enviando los datos a nuestra Nintendo DS. Ok, aquí dice que ya hizo la copia. Y vamos a checar nuestro Storage. Algo rápido. Y aquí están. Son todas las cajas que te da en el cartucho. Y aquí están nuestros Pokémones. Si nosotros vamos a la siguiente caja. Ahí están otros Pokémones. Otros Pokémones. Los legendarios. Y también funciona. Si siguen mis tutoriales de cómo conseguir los Pokémones de evento. Vas a poder jugar con tus Pokémones de evento en este juego del Wii. Que es Pokémon Battle Revolution. Y vamos a seguir. Aquí están los Pokémones que tengo de evento y que los detecta correctamente. Cualquier duda y comentarios me los abren en la caja de comentarios. Y con gusto los estaré leyendo. Recuerda que si te están ayudando estos tutoriales. Me ayudas muchísimo con tu like. Así que nos vemos la próxima. Hasta la próxima.